¡Suscríbete al canal! Presidente Constitucional del Perú, el profesor Pedro Castillo Terrones. Bienvenido, señor Presidente de la República. Yo quiero hacer entrega de este machete, símbolo del hombre de trabajo. Usted es chotano, y siempre la canción dice, al chotano ni la mano, pero sabemos de que el chotano es un hermano. Y este machete es símbolo del hombre de campo, con el cual usted se ha criado. Muchas gracias, señor Presidente, por acompañarnos. Hago entrega a usted, señor Presidente, de esta llave de la ciudad. Señor alcalde distrital de Llama, señor Ministro de Defensa, señor Viceministro, señor Congresista, queridos amigos alcaldes, señor Gobernador de Lambayeque, alcalde de Chiclayo, de Piura, de Trujillo, de Tumbes, dignas autoridades, queridos funcionarios, queridos hermanos, vecinos de Llama, un honor estar acá. Hace muchos años, antes de hacer esta pista, cuántas veces nos hemos pernoctado acá, cuando nos dejaban los camiones en la parte baja, y con ustedes hemos luchado para ser efectivos, no solamente esta carretera, juntamente. Y algún día decíamos, nosotros estos pueblos tienen que cambiar. Y ha llegado el cambio, pero aún falta más, por ver los cambios que el Perú necesita. Que los pueblos del Perú profundo, no solamente tengan un interruptor para que nuestros hijos se eduquen, sino que también tengan los mismos derechos, el hombre, el joven, el estudiante, el padre de familia, el campesino, la gente de Llama, tiene que tener los mismos derechos que tienen los derechos en la grande ciudad del país, y como tienen los derechos todas las personas en este país. Queridos compatriotas, hoy estamos acá para extender nuestra gratitud al pueblo de Llama. Y es responsabilidad del gobierno y responsabilidad del Estado, señor viceministro, que se tiene que invertir el 100% del presupuesto, y que debe invertirse el último centavo, dándole oportunidad de trabajo a los hombres y mujeres, también de las comunidades de este distrito. Querido alcalde, tiene usted las puertas abiertas del despacho para ver las necesidades urgentes del distrito de Llama. Y espero que también, juntamente con los funcionarios y las autoridades del distrito, en el marco de atender, no solamente este proyecto del embalse La Colmena, sino también del resto de comunidades y de caseríos que se encuentran a electrificar, y que falta electrificar en este distrito. Somos campesinos, somos obreros y somos chacreros, a mucha honra. Y por eso hay que darle prioridad a este sector que por décadas y por años ha sido abandonado, ninguneado a nuestros hermanos campesinos, al agricultor, que ellos paran la olla a este país, lo ponen los manteles a la patria. Y hoy tenemos que inyectarle el capital para tener que esta chacra, este producto, no solamente tenga una vía carrozable para llegar a los mercados, sino para que sirva a nuestros niños, de alimentación a nuestros hijos, en las instituciones educativas. No solamente quiero agradecerles por el recibimiento, sino también decirles que hay que seguir dándonos fortaleza, como lo hace todo el pueblo peruano con nosotros. Y debo ratificar en esta plaza del pueblo que hemos llegado a conducir los destinos del país sin robarle un centavo al Perú. Y en ese marco, este es un símbolo, no solamente de trabajo, sino para limpiar los actos de corrupción que existen en los diferentes estamentos del Estado. Y por eso invoco que hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas con transparencia. En esta semana, hoy, hemos estado en diferentes lugares del país. Recientemente estuvimos en una de las comunidades altoandinas de Arequipa, en Coporaque. Y ahí, también poniendo la primera piedra para garantizar la recarga hídrica que necesita el sector agrario, para recuperar y para garantizar el agua para nuestras chacras. Hay que garantizar esas cochas que tenemos arriba, esos lagos, esos ríos. Vamos a construir esas presas y esas represas para darle viabilidad a estos grandes proyectos que necesita el campesinado. Hemos ido a Puno a ver con esta región, una región luchadora, a esta región altiplana, que por muchos años también han sido olvidados. Y me preocupa el friaje en el Perú, esas comunidades altoandinas y que hemos tenido muchas víctimas en años anteriores. Y que Llama y la región de Cajamarca no es la excepción. Pero quiero saludar desde Llama al pueblo peruano que recibiendo la administración del Estado en dos momentos difíciles, como es en el marco de la pandemia, a la cual como gobierno hemos tenido que invertir y destinar millones de soles, miles de millones de soles para que el pueblo peruano esté vacunado. Gracias por contribuir y ser responsables en esta línea a todo el pueblo peruano. Y el otro desafío y la otra amenaza que hemos tenido y que la seguimos teniendo es la guerra de Ucrania con Rusia, que hoy ya se viene sintiendo ciertas consecuencias. Pero el Perú ha pasado por otras pandemias y por otros desafíos, mucho más antes de la pandemia. El precario sistema de salud que hemos encontrado más de 230 mil compatriotas ciudadanos, compañeros hermanos que se los llevó la pandemia. Y no estamos libres de otra pandemia. Y hoy estamos haciendo todo el esfuerzo para que los recursos del Perú tienen que ser para el Perú como el gas de camisea para todos los peruanos. Y de acá, desde Llama, de este pueblo andino y luchador, exhorto al Congreso de la República que de una vez por todas, agende este proyecto de ley para masificar el gas para todos los peruanos. Queridos compatriotas, también es necesario decirlas que cómo es posible que un país tan rico, milenario, un país de hombres y mujeres que ama a la familia, que ama a la patria, 200 años nuestras familias salgan a las plazas a pedir el servicio de luz, a pedir el servicio de electrificación rural, a pedir agua para sus pueblos, a pedir una apertura de una trocha carrozable, internet para las escuelas, que hay que recuperar la infraestructura educativa. Y de acá un abrazo eterno a los maestros de Llama, a los maestros de Chota, de Cajamarca y del Perú, y a nuestros hermanos comerciantes también, a los agricultores, a las amas de casa, a los campesinos, porque creemos importante que primero está lo nuestro, primero hay que trabajar para que estos recursos que tiene el país se tiene que invertir para el país. Queridos compatriotas, hoy quiero dejar en manos del alcalde la resolución ministerial donde garantizamos la electrificación rural de 23 comunidades, pero también tiene usted el compromiso para electrificar a las familias de Llama que aún quedan fuera de este proyecto, inmediatamente para hacer la entrega y a trabajar transparentemente y en beneficio de las comunidades. Y espero que también este tema del proyecto de Embalse de la Colmena lo hagamos juntamente con la población. señor alcalde, los próximos días, muchas gracias, y espero que le hagan bailar a la gente en esta fiesta tan importante, la fiesta de San Juan. los próximos días estamos agendando el consejo descentralizado en la región de Cajamarca y la invito para que usted sea partícipe de este consejo y lleve las demandas del distrito de Llama para agendar, porque vendremos con todos los ministros a Cajamarca para atender las necesidades de Cajamarca y sus distritos. Un abrazo. ¡Viva Llama! ¡Viva Chota! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente de la República.